¡Vale! No se me va a evitarlos Yo siempre ando en mi máquina Y no lo entiendo Es el vino, cabrón Tengo mujeres que se ponen en diferentes voces Y cuban que nadie te los da voces Ya, no sé por qué el contenido Me estoy cantando la música Y ya Es el vino, cabrón Es el vino, cabrón Es el vino, cabrón y ¡Gracias! ¡Gracias!